Son 95 casos de feminicidio, el último ha ocurrido la pasada jornada en Santa Cruz. El cuerpo de Rosy C. Lamarca fue encontrado sin vida el 20 de octubre, pero según el médico forense, murió hace tres días, registrándose así en Santa Cruz 13 feminicidios y 95 casos a nivel nacional. Según la policía, el hecho se registró por la falta de solvencia económica del joven y era inestable laboralmente. En la cual golpea y luego asfixia a la víctima. Además simula un suicidio y luego se da la fuga. Gracias a la oportuna intervención de la policía se logra capturarlo en Cotoca. Lo que pasa es que el autor días antes ha sido despedido de uno de sus trabajos, son trabajos esporádicos. Él tiene un pequeño problema que constantemente cambia de trabajo, es inestable laboralmente. Y con esta señorita estaba conviviendo cuatro meses aproximadamente. Y la señorita trabajaba en una tienda por lo que es el plan. Y habría recibido su sueldo un día antes con lo que se compra esas pequeñas cosas que ustedes ven en la fotografía. Y este sujeto como no trabajaba, la concubina le dice que se vaya de la casa porque ella no puede permitir a un hombre sin trabajar. Entonces empieza la discusión y él aparentemente le habría hecho guardar 180 bolivianos. Que él le pide a los 180 bolivianos y ahí empieza la discusión. Y él menciona que con la rabia habría procedido de esta manera brutalmente porque antes la golpea. Posteriormente también la cabeza golpea con el piso y procede a asfixiarla. El joven de nombre Sebastián Pinto de 27 años admitió el delito y en las próximas horas será cautelado.